Soldier for life Milo, una sola bandera 15 para las 8 se acerca la visita Desesperado por besar a mi viejita Sé que cuando ella cruza ese portón Se le parte en mil su corazón Nunca pensaste verme aquí metido Se acerca Navidad, no puedo pasarla contigo Extraño tanto estar en casa El frío de mi celda es lo que me abraza El tiempo pasa y no se recupera Mis amigos ni se acuerdan tan siquiera 10 y 20 pm es mi llamada Quiero hablarle a mi novia amada No me contesta, rechaza la llamada Lo más seguro se encuentra ocupada Quería decirle lo mucho que la amo Me hace falta tenerla entre mis brazos En medio de la nada hoy me encuentro El tiempo pasa y pasa y sigo adentro Adentro En medio de la nada hoy me encuentro El tiempo pasa y pasa y sigo adentro Todo aquí se convierte en una rutina Recuento en la mañana es una pesadilla Cayo el manto, se cierran los portones Apagan luces también los televisores Desvelado no quiero ni dormir Más bien me dan ganas de morir Ya me dictaron mi condena Esta es la herencia del mal que hay comete afuera Llenas ansiosas, saben que no miento En las caras se refleja el sufrimiento Estás enfermo, doctores no te atienden Hay que cuidarse por la espalda, te sorprenden Pequeño mundo, es como todo Da la mano y quiere en el codo En medio de la nada yo me encuentro Lucho constante, preso, no muerto En medio de la nada hoy me encuentro El tiempo pasa y pasa y sigo adentro En medio de la nada hoy me encuentro El tiempo pasa y pasa y sigo adentro Beautiful, it's your name Wonderful, it's what you are to me It's you I see in my dreams Every day, I pray for you Queen of my life Solo el que lo sabe lo siente La calle brinda, prisión o muerte Al principio todo es muy bello Con mujeres, gastando dinero Vivían un mundo de inmadurez Pero a la vez comprendí Al estar preso aprendí Cala Coti Don Dean Jaujo Kiefer Jaujo Kiefer 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 Dere Dere Dani Risas Gracias por ver el video